¡Ya comenzó! ¡Cáigase de la cama con Fernanda Tapia! ¡Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia! ¡Como estamos! ¡Cáiganse de la cama con nosotras! ¡Buenos días! ¿Qué desmañanada? ¿Andas, mi querida Anita? Muy bonita con mi camisita de flores. Eso que yo, muy bonita con su camisita de bordaditos. ¡Buenos días! Oye, no sé qué hice. ¿Qué hizo, madre? Ya ves una bordada muy bonita. Y mira, todo esto se manchó como de... No es cierto. Que los veo. Pues, ¿qué le echó? Como si hubiera agarrado un papel carbón de los de antes y así. Se la restregó. Y eso que no me subí ni a PC, era nada así que estuviera yo. ¡Ah, carajo! Antes que crees que hacía yo de mula. Imagínese. Yo vía y me subía con todo y poncho a los autobuses bien apretados. Abrácenme todos. No, ya iba yo pasando, así restregándome por todos. Llegaba así con el poncho de casa. Mancha. Este, pero mira, vamos a hablar de cosa seria porque Guerrero necesita ayuda. Así es. Tengo a Cecilia Feria, directora de la región Centro de World Mission. Nos habla de la dimensión de las afectaciones que tuvo el huracán. En particular, hijo, para la infancia. Así como hablar de las acciones que están llevando a cabo. Porque no se había podido empezar a llevar ninguna ayuda. Nada. Está acá, hijo. Cecilia, bienvenida. Fernanda, muy, muy buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Hola, Fernanda. Mucho gusto. Buenos días a ti y a todo tu público. Preocupados, ¿eh? Oye, y falta llegar a la montaña, ¿eh? ¿Ustedes ya lo lograron o todavía no? Fíjate que nosotros estamos trabajando desde hace casi dos años con un proyecto en Acapulco. En las comunidades de Acapulco trabajamos con casi 28 comunidades. Ya de por sí familias de alta vulnerabilidad desplazadas por todo el canibalismo, el turismo. Por otras negaciones de derechos, como toda la parte, no tienen servicios básicos, no tienen drenaje, no tienen recolección de basura. Ya trabajamos con familias con alta vulnerabilidad, con niñas y niños que no tienen acceso a alimento seguro, por ejemplo. Y también trabajamos en la montaña. Trabajamos en Xochitlahuaca, Coajinicuilapa o Metepec. Estamos trabajando con Población Amusga y ahí tenemos un proyecto también desde hace poco más de un año que es para fortalecimiento de habilidades socioemocionales en niñas y niños menores de cinco años. ¡Ay, mis amores! Ya tenemos presencia desde hace muchos años en Guerrero, en estas comunidades. Ahora con el huracán Otis nos ha permitido tener una respuesta más rápida y más estratégica. De hecho, nosotros justamente hace ocho días, el día lunes 16, ya habíamos hecho un primer recorrido de comunidades afectadas por la tormenta tropical Max. Ya había familias que habíamos identificado que estaban siendo afectadas, que se les metió el agua, que se les metió la arena en toda la parte de adentro de sus casas, los niños que perdieron muchos muebles, niños y niñas que desgraciadamente en la calle los ves desnudos porque perdieron totalmente la ropa, no tienen cosas con que vestirse, pero también tienen otra cosa que a nosotros nos parece muy grave en este momento. Hay muchísima basura en las calles. Tienen un riesgo muy fuerte de dengue, pero además pescadores de por sí tienen un riesgo muy grande de cargarse heridas. Vidrios en las calles, en donde niñas y niños están caminando sin zapatos y que ya hemos tenido varias niñas y niños identificados que se han cortado y que han sufrido heridas profundas sin poderse mover en estos momentos ni a la farmacia, ni siquiera comprar agua oxigenada. Esa es una situación muy grave que hemos identificado. Se cayeron casas en las comunidades que siguen incomunicadas. Ayer, por fortuna, tuvimos contacto todavía con nuestro equipo que está allá. Tenemos un equipo en Acapulco de ocho personas que ya estaba trabajando en este proyecto, que siguen ahí y que ya han hecho un primer recorrido en algunas comunidades. Todavía hay muchos caminos que están cerrados. La gente ayer, ya intentando salir porque ya no tienen víveres, están cortando los árboles que se cayeron sobre los caminos para poder un poco limpiar y salir a buscar alimentos a la parte ya más urbanizada. Hijo, nos rompe el alma, pero gracias, Cecilia, por saber que ustedes de base están en esos lugares que viven damnificados. Y luego les cae una tormenta tropical y luego llega el huracán. Imagínense, viven damnificados sin los servicios necesarios. Hijo, ¿qué te puedo decir? Oye, y acá el asunto es que ustedes como World Vision también les ayudan con víveres o solo con otro tipo de apoyos, terapias psicológicas. ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de este trabajo que llevan, sobre todo en el área musga de la montaña, que es a donde nadie pelaba? Digo, por Tlapa más o menos, aunque pareciera que toda la ayuda se atora abajo, ¿no? En la falda de la montaña y nunca llega seis horas arriba. Pero cuéntanos cómo ha sido el trabajo antes, mi Ceci. Fíjate que en toda la parte de la montaña musga hemos tenido, tuvimos una oficina en campo ahí por más de 20 años. Tenemos facilitadores que colaboran con nosotros aquí en World Vision que hablan a musgo, que han sido un elemento clave para el trabajo que tenemos allá. Hay muchas, de hecho, la oficina donde estaba World Vision hace unos pequeños años que tuvimos que salir de manera presencial, pero seguimos teniendo ahí personal. ¿Por qué razón hubo violencia? Porque en esa zona, perdón, pero hay mucha violencia. Y otra de las partes que quedó devastada es Costa Grande, pero pues ahí están los meros, meros cárteles. La seguridad ahorita es un tema, nuestro equipo justamente nos reportaba el día de ayer que tienen complicaciones fuertes de saqueos, que sí está habiendo un problema, sobre todo porque también están teniendo, la gente está buscando medios para moverse, para trasladar cosas, para salir de las zonas más afectadas, pero ellos afortunadamente están bien. En Montaña Amusga tenemos muchos años trabajando ahí, estamos todavía con un equipo que está trabajando ahí. Y además de toda la parte que generalmente hacemos, que es fortalecimiento de muchas habilidades socioemocionales, de trabajar en temas de prevención, mitigación y atención de las distintas violencias que sufren. Trabajamos con los centros, con papás, con mamás. También estamos respondiendo con emergencias. Y con emergencias tenemos un plan de respuesta ya muy establecido, afortunadamente aquí en World Vision, no solo México, sino también en World Vision International. Y trabajamos en la parte de la respuesta rápida, no lo inmediato, lo que se necesita tener y garantizar, que es toda la parte de alimentos, kits de higiene familiar y kits de limpieza. Eso para nosotros es muy importante porque ya con Max teníamos un problema de dengue. Ya había muchísimos moscos, sobre todo se estaban concentrando en las escuelas porque como no estaban yendo a clases, los encharcamientos, pues nadie barría. Entonces eso es un tema. Los pisos, muchos pisos son todavía de arena. Está la arena mojada, estaba mojada con Max. Pantalla. Y estuvimos durmiendo encima de la arena, mojada. Ahora, pues están durmiendo en la calle, literal, están durmiendo en la calle. Se cayeron muchas de las casas que están hechas de madera, sobre todo de madera por la cuestión del calor. Y lo cierto es que ahorita estamos básicamente eso. Estamos, vamos a responder con kits de ayuda alimentaria, de higiene personal, de higiene familiar y con toda la parte de limpieza y remoción de toda la parte del lodo que está quedando, la basura que está quedando. Eso también vamos, esta es nuestra respuesta rápida, pero también estamos pensando y nos estamos preparando para una fase de recuperación en las comunidades más afectadas. Ya trabajamos, tenemos más de 300 madres emprendedoras en esas comunidades que se dedicaban a vender tamales, a vender pan, sobre todo muchas personas venden pan, el pan tan rico de esa zona de Azapulco. Algunas otras se dedican a limpiar toda la parte del pescado para vendérselo a los centros turísticos y hacer las pescadillas. Muchos son pescadores, sobre todo las comunidades más afectadas en este momento son las comunidades de pescadores que no van a poder salir a pescar, seguramente no en dos días, tres días, van a tardar meses en poder recuperar su medio de vida más fuerte con el que sobrevivieron. O sea, las lanchas y todo quedaron destrozadas. Destrozadas y muchas seguramente se perdieron. Se las llevó el mar, las arrastró y no pueden salir a pescar. Y aunque sean unos cayuquitos, no creas que es fácil conseguir uno. Es una lana y es tiempo y es todo. Digo, es impensable esto que está pasando. Incluso lo que hace mucha gente es dejar la lancha amarrada, se lleva el motor para que no se lo roguen. Por lo menos, sí. Resguarda el motor en su casa y cuando va a pescar lleva el motor, otra vez lo monta y para pescar. Y así es la dinámica de todos los días. En este momento no tienen gasolina tampoco, no están funcionando las gasolineras en algunas comunidades. Oye, Cecilia, ha habido mucha rapiña. Hay mucha rabia y susto de la gente. Mira, yo ayer estaba conectada con personas de la Fundación Simi que mandaron 40 toneladas de despensas de forma urgente. Claro, tardaron en llegar porque esas van en camionzotes, ¿no? Sí, sí. En cuanto llegaron, el primer punto que encontraron de una farmacia similar, ahí empezaron a repartir y se amontonaron como 200 personas, pero no faltó quien empezara a reclamar. Bueno, esto nos lo dan hoy, pero ¿y mañana qué? Cuando es una fundación privada, no sería una obligación, digámoslo. Una obligación como tal. Y entonces se fueron sobre la farmacia y la vaciaron. Y en la farmacia, pues no hay cosas tan urgentes como, por ejemplo, insulina, que dijeras tú, pues están desesperados, robaron la insulina del papá, la mamá. No, ni siquiera venden eso. Hablan de todo. Y se han metido, pues, a las tiendas gigantes, todo. Pero, pues, sí sacan algo de comida, pero ahí van con la pantalla, ¿no? O sea, no falta quien está de alguna manera, pues, de una vez surtiendo lo que su rabia le manda, ¿no? Sí, ya no son necesidad como tal. Ya la reacción de la población está fuerte. ¿Ustedes cómo están lidiando con esto? Porque imagínate que tienen ahí puntos establecidos con ayuda, Cecilia. ¿Qué están haciendo para controlar estas reacciones? Nosotros, desde World Vision México, nunca trabajamos solos. Eso siempre ha sido parte de nuestros lineamientos. Siempre trabajamos en asocio. Estamos en contacto también con Senacet, con toda esta parte de la seguridad, justo para, uno, saber que nuestros colaboradores están bien, que están cuidados, que están protegidos, y que nosotros tenemos acá un lema, primero las personas. Entonces, nuestros colaboradores, ya que están bien, que sabemos que están seguros, lo siguiente es también apoyándonos mucho de la comunidad. La verdad es que las comunidades ya históricamente nos han apoyado bastante con la Tropical Max, y nos apoyamos de ellas para que hicieran una primera identificación de quiénes son las familias más afectadas. En este momento vamos a proceder exactamente de la misma manera, a través de los grupos de ahorro que ya tenemos en las 28 comunidades. Ellas ahorita ya están haciendo una primera identificación de las familias más afectadas, y a través de ellos, de los comisariados, de los delegados locales, son quienes nos están también proporcionando no solo información, sino acompañamiento en las comunidades para poder evitar este tipo de situaciones. La verdad es que también, como ya nos conocen, ya tenemos dos años que han creado un vínculo con los facilitadores que están en campo, han creado un vínculo con la organización. Entonces, también eso nos ha ayudado mucho a que ellos sepan que nosotros vamos sin intereses partidistas, que vamos con una respuesta humanitaria, y que vamos con el objetivo de, sobre todo, llegar a las niñas y a las niñas que en este momento necesitan más ayuda. Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Creo que eso, el contar, el trabajar no para, sino con las comunidades, siempre nos ayuda mucho a mitigar estos riesgos. Oye, y por último, ¿han corrido alguna vez peligro de ver a sus aliados en diferentes puntos de la República? Sabemos que luego, donde más falta la ayuda, pues también ahí hay cotos de poder y de estos señores intocables, ¿verdad? ¿O han podido cruzar esa línea porque se les conoce como los que proporcionan apoyo y ayuda? Fíjate que esta es una pregunta que es difícil para nosotros porque trabajamos siempre en los contextos más vulnerables, donde muy poca gente llega, principalmente en comunidades indígenas de alta vulnerabilidad, muy alejadas. Digo, para llegar a Xochitlahuaca, antes eran 10, 11 horas, ahorita ya por la carretera ya son 8 horas. Mi hija de mi vida. Pero están lejísimos y lo cierto es que siempre nos exponemos a estos riesgos. La verdad es que solo tenemos mucha suerte y sabemos que el universo nos cuida, nos protege cuando llevamos muy buenas intenciones, pero además ayuda para niñas y niños, pero también tenemos estrategias de cuidado para el personal. Tenemos un área de seguridad corporativa dentro de la organización que siempre nos está dando alineamientos. También tenemos medidas de prevención, sobre todo para la parte de la respuesta rápida si ocurriera algún incidente. Sí hemos tenido, desgraciadamente, colaboradores que han estado frente a un riesgo, sobre todo ahorita, Rodrigo Guerrero nos ha tocado, ya les ha tocado el equipo, desgraciadamente. Pues sí, es uno de los estados más violentos, junto con Michoacán, Guanajuato. Está fuerte, ¿no? Así es, pero afortunadamente sí estamos preparados, sí nos formamos mucho en el tema de cómo responder ante ese tipo de situaciones y también siempre estamos monitoreando y en contacto con nuestro personal. Eso también nos ha ayudado bastante. Entonces, aunque sí lo hacemos, sí lo tenemos, es parte de trabajar en los contextos más vulnerables, pero si no lo hacemos de esta manera, no podríamos llegar a las personas que realmente lo necesitan. Sí, si no, ¿quién? Yo, mira, recuerdo un caso rarísimo, mi querida Celia, y bueno, no debería ni siquiera de llamarlo rarísimo. ¿Se acuerdan del Paulina, que fue un otro tragedión allá? Y me acuerdo que yo tenía la línea telefónica, estaba en otra radiodifusora, a mediodía, y estaba yo platicando con unos de los sembradores de café, pero de los más amolados, no crean que de estos que exportan, no, no, no. Y a mí les pegó durísimo. Y entonces estaba Peña Nieto en ese momento diciendo, y vamos a ayudar a los cafetaleros. Y entonces cortamos ese enlace y le pregunto a los campesinos, oiga, pues ya voy yo, el presidente va a mandar ayuda. Y me dice, uy, no, acá ya vinieron los señores y nos trajeron despensas y nos dijeron que nos van a ayudar con la cosecha. Y yo así con los ojos abiertos, como de, pues ya le ganaron, señor presidente, ¿verdad? De hecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué bonita labor, Cecilia, un abrazo a ti, a toda la gente de World Vision, me consta, desde hace muchos años, la labor que hacen es simplemente encomiable. De veras, de veras. Y muchas gracias. Mantennos informados de con qué podemos ayudar, entramos a la página, ¿qué hacemos? Sí, ahora estamos, sobre todo, pensando un poco en las decisiones más estratégicas. De repente es complicado, como ya tú lo decías, Fernanda, trasladar tantos insumos por la cuestión de la movilidad. Más bien dinerito para que lo puedan comprar en las regiones. Siempre hay una forma de ayudar, eso es una gran ventaja y World Vision lo tiene como muy claro, ¿no? Los que podamos estar allá, hagámoslo de la manera más estratégica. Nosotros ya tenemos un equipo y eso nos ha ayudado bastante. No tenemos que movilizar personal, capacitarlo y en este momento esperar a que se muevan, sino que ya están allá. Pero cualquier forma de ayudar, siempre, siempre, siempre para nosotros es bienvenida. Y pueden entrar a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, www.worldvision.mexico y en redes sociales también como World Vision México y ahí hay diferentes formas de ayudar, ¿no? Si puede ser, en este momento lo que están necesitando mucho, pues sobre todo es la parte de los alimentos para tener comida en los siguientes días, pero también no tienen zapatos, perdieron los zapatos, pero además, generalmente, tú sabes que las personas de Acapulco no tienden a usar ciertos zapatos, me encantan ver con la arenita, pero ahorita es un riesgo, sí, clarita. Ah, miren, si mandan chanclita, croc, lo que puedan, a ellos les va a encantar. ¿Cómo está el frío o el calor? Para saber... Ahorita no hace frío, está... Menos mal. Está... Pero se siente la parte de la humedad. Eso es lo gancho. Y eso haciendo mucho mosco, entonces repelente también nos están ayudando bastante. ¡Órale! A conseguir citronela que es el más accesible y es el más, este... El natural, vamos, que ese no contamina otras vías. Y que resiste bastante. Ceci, no me alcanzan las palabras. Gracias. Gracias por esa labor. Saludate, equipo. Gracias. World Vision. Sí, ¿eh? Me ha tocado acompañarlos, por ejemplo, a la montaña en Veracruz. O sea... Sí rifan. Sí, no, no. La rifan en los lugares donde ustedes no se podrían imaginar. Y como se perdió de todo y aunque ya no era época, el INE ya decidió imprimir credenciales de votar en Guerrero, ¿eh? Pues sí. Ahora que medio se organicen, porque a ver, pídeles un papel de identificación. No, y ahorita no están para eso. La mayoría está lo que buscando es ayuda. A lo que están. A lo que están. A ver, una nota, leme algo bonito. Algo lindo, algo chulo. Porque estoy muy sacada de onda. No, madrina, relájese. Oiga, les voy a platicar que ya viene una canción inédita de Los Bicles. Ah, oye, eso estaba yo. Sabía que tenía algo. Chulada, ¿eh? ¿De dónde la sacaron o quién la tenía escondida? Pues es que la yoco. Algún dueño de un estudio que dijo... No, la yoco, que tenía material por ahí guardado y entonces... Algo de lo que no le vendieron al Michael Jackson. Exacto, es correcto. ¿Y cómo es la rola? ¿Todavía estaban todos los cuatro y todo? No, fíjense que sacaron ahora sí que como por partes, por medio de la inteligencia artificial, permitió el lanzamiento de la próxima... Ya la próxima semana lo que será este nuevo sencillo de Beatles, juntos una vez más, después de muchos años, para todos los bitlémanos. Eso se va a poner bien. La canción se llama No and Then y bueno, estará disponible a partir del próximo 2 de noviembre de este material que se encontró inédito en una cinta de casete que era justamente material de Doña Yoco, pero que ya reúne una vez más al cuarteto de Liverpool. Qué chido, ¿no? Porque la voz original es de Lennon, es un material que estaba todavía grabado así. Lo dejó por ahí. Qué bonito. Por ahí, por ahí y que lo van a juntar otra vez. Sí. Qué suave, ¿no? Ya ves, ahora con la tecnología podrían cantar hasta con quien quieras. Con quien quieras. Exactamente. Hasta con Juana. La neta, sí. Qué suave. Ahí está este nuevo sencillo y ya lo van a ver y obviamente en las redes sociales pues ya están todos calientitos viendo el avance que van a dar porque se junta con este ex-Beatles. ¿Quién es el que queda vivo? George, ¿sí, verdad? No, no es George, es Ringo. No, no, no. Es Ringo. Ringo y Paul. Ringo y McCartney que son los únicos que quedan. Y de hecho Ringo siempre dijo ay, ¿para qué nos separamos? Si nos quedamos. Todavía queda mucha vida para los Beatles y él se la siguió acá en la fama de Hollywood y como dicen los Simpsons contestando cartas de sus fans. Qué suave. 30, 50 años después. Es muy padre, ¿no? Qué maravilla. Pues felicidades por ellos y hay que esperar este nuevo material que seguramente ya tiene por ahí adelantos en las redes sociales y juntos se van a ver re suaves otra vez los cuatro. Y ahora nos vamos precisamente con Beatriz Robles, directora de Operaciones y Cuentas Claves de Manpower que ahora está pues peleándose lo de la semana laboral de 40 horas. ¿Quién es onda? Yo quisiera tener una de 48, mano, porque siempre me salen de 70 y tantas. ¿Cómo estás, mi querida Betty? Bienvenida. Buenos días. Muchísimo gusto en estar con ustedes. También coincido con el tema de la semana laboral. Efectivamente tiene sus complejidades de las 40 horas que ahora estamos discutiendo y que estará muy pronto a comenzar el Parlamento Abierto. Oye, es tremendo porque países como Chile, que es siempre muy pro, gringo, muy todo, ya están en las 40 horas. Colombia en las 42. Pero pues aquí hemos ido históricamente cuando se comparan los números contra la OCDE, el país que más horas trabaja y que menos dinero percibe y que además no tenemos la mayoría ninguna prestación de ley. Ahora se ha ido eso mejorando al eliminar factureras y demás, pero no es algo fácil. Qué gran ayuda. ¿Tú qué opinas de esto? ¿A poco crees que van a dar su brazo a torcer los empresarios, Betty? Sobre todo cuando se está pidiendo que el salario mínimo llegue en algún momento a los 400 diarios. Por lo menos. Los empresarios han estado absorbiendo costos laborales que se han ido incrementando durante los últimos años. Efectivamente, no podemos solo asumir los costos sin tener mejoras en la productividad. Como bien mencionas, México es uno de los países en el mundo en donde más horas se trabajan, sin embargo, uno de los que menos productividad genera. Y es que la productividad no está asociada solo directamente a las horas trabajadas. Ahí está. Entiéndalo, amigos empleadores, no son horas nalga. Claro. Si uno tuviera una carga de trabajo y uno pudiera cumplir con ella desde su casa, en la noche, en la madrugada, a la hora que fuera, pero cumplir con ella sería otro asunto. Claro. ¿Verdad? De lugar a estar chateando en la oficina. Por supuesto. Además, hay algunos factores de país que está comprobado que promueven la productividad. Factores como la inversión que se hace en todo lo que tiene que ver con desarrollo, con investigación y desarrollo, el uso de la tecnología, la infraestructura. Todos esos son factores que abonan a la productividad específica de los países. Entonces, me parece que sí, efectivamente, había una deuda histórica con los trabajadores en México. Por ejemplo, como bien lo saben ustedes, éramos uno de los países en el mundo con un menor día de vacaciones, menor día de vacaciones en todo el mundo. O sea, de verdad, de los más, más bajos, éramos nosotros con seis días de vacaciones. Y estos costos y esta deuda histórica se ha ido resarciendo. Sin embargo, es importante mencionar que en Chile y en Colombia efectivamente la jornada laboral cambió, pero se hizo un cambio paulatino, no un cambio que entró en vigor de un día para el otro que podría poner en peligro principalmente a las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleo generan en nuestro país. Eso. ¿Cómo exigir, porque no creo que quieran a las buenas, que nos den menos horas, que suba el salario y que entiendan que, bueno, igual van a ganar tantito menos? ¿Ustedes ya le encontraron a esa regla de tres alguna salida, compañera? Fíjate que realmente pues el salario es un derecho intocable a los trabajadores. Lo que estaría en riesgo en este esquema de reducir, en realidad, es reducir de seis días que hoy tenemos en nuestra Constitución, porque este es un derecho que está en la Constitución a cinco días. Y eso promueve pues un reto gigantesco, porque como bien mencionas, si bien el salario es un derecho intocable, sí hay algunos variables que están asociados a cierto logro de resultados. Y no sabemos si efectivamente ese logro de resultados se puede dar si se implementa de un día para otro en vez de en seis días, en cinco días. Y estamos hablando del pago de los bonos, del pago de las comisiones, del pago de los variables. Entonces, hay que ser cuidadosos, porque pudiera sí tener un impacto en la percepción de los trabajadores. Y por otro lado, en un país como el nuestro, en donde la economía informal es uno de los grandes retos que tenemos, no necesariamente un día menos de jornada de trabajo va a implicar que la gente efectivamente descanse. Entonces, esto suena maravilloso en los países desarrollados, pero en nuestro país eso es complejo. Hay que explicar otra cosa, ¿eh? ¿se gasta más el día que no trabajas? Esto está aprobado en Japón. Exactamente. En Japón, ya ves cómo son allá de aferrados, dijeron, no, no podemos descansar un día más porque mi gasto se eleva en la familia. Y que se vuelve un estilo de vida, ¿eh? No, ya. Finalmente las personas, aunque no lo crean, ya lo tienen como medido. Yo sí quisiera ser como ginecólogo, que de jueves a domingo el señor se va a jugar golf. Por supuesto. Pero ¿y con qué ojos? Si no hay. Con qué ojos, ¿no? Y como tú dices, también eso es complejo. También. Porque se vive al día. Sí, pero siquiera que perdonaran el otro día, el del sábado, ponle tú. ¿A ustedes qué le han encontrado a eso como barrera o como dificultad, compañera? Porque yo aquí hablo como de visión de es más gasto. Pero ¿ustedes desde dónde lo enfocaron? Nuestra principal, la verdad, preocupación es la productividad y en realidad también que esto en vez de ser una medida que genere economía informal, generen estas pequeñas y medianas empresas que no puedan soportar estos costos adicionales, lo contrario y entonces tengamos una mayor población en la economía informal que como sabes representa el 55% de nuestra población económicamente activa. Hijo man. Oye, Betty, ¿y cómo han ustedes visto la contratación después de la pandemia? Que todo ha sido un desastre, pero después, por más que nos dicen está creciendo el mercado, la economía va muy bien, yo siento que los dueños de las empresas todavía andan como con temor, como si anduvieran en hielo frágil. ¿Con ustedes a esto ha caminado o no? La verdad, ¿te acuerdas que platicamos a principio de año de cuántos empleos se iban a crear este año? En ese sentido, tenemos buenas noticias porque pensamos que sí, pensamos que el empleo se van a crear alrededor de 825 mil empleos en este año que es un es un número muy, muy bueno. Efectivamente, estamos viendo producto de algunas inversiones extranjeras, la creación de empleo precisamente en algunos países en el norte de en algunos, perdón, estados en el norte del país en donde en realidad tenemos una gran oferta de empleo y tenemos dificultad para cubrir las vacantes que hoy tenemos. ¿En serio? Palabra de honor. Pero además hay que aclarar que Manpower me consta, cuídan, que tengan el sueldo bien y que les den hasta prestaciones aunque los contrate siete días. Sí, claro. Es una cosa muy interesante. Perdón, ya no te dejé cerrar. Adelante, compañera. No te preocupes, te decía que efectivamente en cuanto al empleo tenemos buenas noticias. Nuestra última encuesta para este trimestre revela datos bien positivos, particularmente en el norte del país, particularmente en industrias como la tecnología, la manufactura. Realmente ahí vemos un impacto bien positivo y me parece que finalmente se generarán más empleos de los esperados este año, pues acompañado de el crecimiento económico que efectivamente pues terminará siendo alrededor de 3.5% en nuestro país. Así que en ese sentido vemos una buena perspectiva y la verdad es que lo único que desearíamos es que como en otros países como en Chile, como en Colombia, este cambio en nuestra legislación no fuera un cambio que de aplicación inmediata sino que de una aplicación gradual. Exacto, de a poquito. Gracias compañera, un abrazo a todo tu equipo, a Yanman Power, cuídense mucho, gracias. Nos vemos pronto, abrazo de regreso. Y si colocan gente hasta de mi edad, con eso les digo todo, bastante interesante. Oigan, ya tengo a mi Clarita, ¿verdad? Muy bien, es que estamos así de platicar con Clara Brugada. Ay, qué bueno. Ella tenía ayer un estreno de un documental que le hicieron en la Cineteca, pero fíjate que consciente de la situación que vive ahorita el país por los hermanos y hermanas de Guerrero, la tuvieron que suspender. Vamos a esperar este documental con mucho gusto y muchas ganas, pero ahorita hay que echarle montón. Mientras. Y yo sí sigo diciendo, amigos, amigas, si encuentran cercano algún lugar para llevar ayuda. ¿Un centro de acopio? Mire, ahórrese una cajetilla de cigarros y lleve una cosita, un kilito de arroz, uno de frijol, lo que usted pueda. Mira, luego se olvidan también de perritos y de animalitos y puede que lleve comida para estos bichos porque también la pasan mal. Ya nos dijeron chanclita, zapatito, no de tacón, de esa ropa de lujo que ya quiere sacar de su casa y nomás la manda lo wey. No, no, no sean gachos. verdad este, no falta, madre mía, porque si está la cosa muy compleja. Luego la gente lleva mucha, mucha agua, pero luego es complejo, el agua pesa mucho y la Cruz Roja dice que tiene, por ejemplo, centrales desalinizadoras, todo en muchos puntos clave, como el puerto de Guerrero, pero de todas maneras, váyanle buscando. Igual de lata siempre lleva un atún, híjole, piénsele también en sardinita, en otras cosas, ¿verdad? Porque luego ya la gente come atún un mes, ¿verdad? La ruta de ayuda y además, si no, hay un aeropuerto, ¿no, Madrina? Que está también en, creo que, pie de la cuesta por ahí, que ya también se está manejando, que puede ser una, viendo en qué condiciones está, que puede ser una opción para que llegue también aviones ahí y de ahí se trasladen hasta Acapulco. Eso está bien. Hijo, es que están haciendo los puentes aéreos, pero por ejemplo, si llegan a Cihuatanejo, donde por cierto, tembló, después de la lluvia, son cuatro horas Acapulco. A trasladar. O sea, no se crean, no está tan fácil. Nada fácil, así que si usted ya quiere entrar a la carretera del Sol, piénselo, le están dando prioridad a los que llevan ayuda. Yo sé que hay gente muy asustada porque no ha hecho contacto con sus familiares. Dice la gente de Telcel que ya se movieron como locos para poder restablecer comunicaciones y cosas. Sí, que están prestando antenas, ¿no? También hay ya quien está prestando antenas, para poder hacer algunas llamadas, pero solamente de urgencia, obviamente. Está claro. Está de pensarse, compañeros. A ver, échate otra nota, compañerita. Una bonita, una de encuerados, total. A ver, venga. Britney Spears nuevamente se pone encueril. Así es. Bueno, ya ves que le gusta mucho. Ya ves que casi no le gusta enseñar. Ella ya ni cobra en el OnlyFans. Ella ya es de gratis. Yo todavía cobro en mi OnlyFans, pero pásenle porque estamos de descuento y con fotografías. Pues de acá de entrejalojalojalojía de muertos. Y luego tú a ver qué te dicen. Pues que acaba de sacar su foto de Snowden y enciende las redes sociales otra vez y los comentarios, porque pues después de este libro que acaba de publicar, donde pues cuenta todas sus verdades, ¿no? Ahí contando con quién sí, con quién no, que si el aborto, que si el novio, que si el hijo, que demás. Pues acaba de salir una fotografía en donde sale completamente en pelotas. Recordemos que el libro se llama La mujer que hay en mí y que bueno, ha vendido muchos, muchos. Pero le sacó los trapos al sol a todo mundo. Yo creo que el Timberlake debe de estar ahorita tomando té de cuasía. Rete apenado. Y una y algo para que le recojan la bilis porque si los echó a todos de cabeza. Oye, pero además cada que se separa, se avienta fotos encueradas. Encueril. Y ahorita pues que había que promover el libro. Igual eso es lo que le han faltado a mis libros. La neta, sí. Y es un chorro de envidia porque se sigue viendo muy bien esa mujer después de los hijos, de los divorcios y demás. Se separó y se después de este, como usted dice, después de la separada foto encuerada. Y ahora otra vez, como Dios la trajo al mundo. Está chido que haga lo que quiera con su mentado cuerpo. Un montón de selfies. Me apena. Oye, ¿y por qué se divorció? Esta vez está más reciente. Sí, porque ya no sabió. Porque además, estos güeyes que transa, la querrán manejar, será el puro dinero, querrán fama, o le dirán, ya no trabajas, o qué, o cómo. No entiendo yo. A lo mejor ya no les canta al oído. Oye, no te creas, pero a mí se me hace que luego hasta le ponen el cuero. Tú dices, pues, ¿cómo? Pero también cómo saca la foto así. La cosa estuvo en que hay una sombra en la parte de atrás de la fotografía de alguien. Toma la foto. ¿Qué quién es? Pues si se nota que no es selfie. Pues quién es. Mira, ya no te quiebres la cabeza. Mi querida Clara Brugada en la línea. Clarita, Clarita. querida Bernarda. A ti no te digo que te desmañané porque tú te despiertas antes que yo. Qué caramba. Oye, mi Clara, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuéntamelo tú. Pues vamos muy bien. Oye, qué lástima que se tuvo que suspender la proyección del documental, pero ahora que ya encaminen todo esto de las ayudas a Guerrero, esperamos verlo porque yo ya tengo mucha curiosidad. Sí, sí, sí. Tuvimos que suspender. Varias actividades públicas, dentro de ellas la presentación del documental, pero en la segunda fase yo estoy segura que vamos a poderlo hacer muy bien. Oye, mi Clara, este, yo te pregunto cómo vamos porque, híjole, las encuestadoras que publican en los periódicos que pareciera que están maizadas por los reaccionarios apuntan a una cosa y a mí no es por nada, pero ya me chismearon que la otra encuesta hay empate técnico, ¿eh? Así es. A ver, cuéntame, cuéntame. Es muy importante que miremos que han tratado algunas, algunos medios, encuestadoras, de generar una percepción en la que hay una gran diferencia entre el otro compañero. No es así. Vamos en un empate técnico, en unas encuestas voy arriba yo, en otras va arriba él, pero por diferencias, y por eso digo yo que es un empate técnico. Hemos venido creciendo muchísimo desde hace un mes que arrancó este proceso interno. No he dejado de crecer, no he dejado de crecer, y pues llegamos a estas fechas que son las más importantes y estamos en un, pues creo yo, en un buen empate. Oye, Clara, pero eso es preocupante, ¿y cómo se va a resolver el empate? ¿Hay una segunda vuelta? ¿Se echan un chinchampú? O sea, A mí me preocupa eso también. Estas son encuestas que se presentan en algunos medios y hasta allí queda. La verdadera encuesta todavía la vamos a conocer hasta el próximo lunes. Pero dicen que ya se llevó a cabo. ¿Esto lo saben o no? No, todavía no. No sabemos todavía si ya se llevó a cabo o se está llevando a cabo en otros días. Nadie sabe exactamente cuándo se está llevando a cabo la encuesta. O sea, se está llevando con el mismo secretismo del que se hizo para la presidencial, pero sí va todo el grupo de gente vigilante que acompaña a los encuestadores para que esto sea lo más más legales. Verdadero posible, ¿no? Bueno, fíjate que eso no pasó. No. En esta encuesta para los estados no permitieron que hubiera participantes para garantizar que fuera lo más transparente posible. entonces vamos a esperar el lunes el resultado. Sin embargo, por eso yo, por ejemplo, también mandé a hacer una encuesta y no puede haber diferencias entre el resultado y lo que tenemos, ¿no? Híjole, oye, aquí ya empieza lo chido. ¿Qué pasa si hay empate dos y si no te favorecen los números teniendo tú otra realidad y otros datos, ¿qué harías? ¿Impugnarás? ¿Apoyarás? ¿Qué sucedería, Clara? Bueno, yo pienso que hay que apostarle a que va a salir bien este tema. Para empezar. Estoy segura que tenemos todas las condiciones para salir bien, para ganar. Así que no, no, no tengo otro plan. Perfecto, perfecto. Oye, mi Clara, y por otro lado, ¿qué sería lo primero que harías tú si llegaras a la jefatura de gobierno capitalino? ¿Cuál es tu primer plan? Uy. Es que hay tanto que hacer. Sí, sí, hay mucho que hacer y creo que esta pregunta todavía la tenemos impedida por el INE porque acuérdate que... Ay, claro, no pueden hacer propuestas, chale. No, pues no, mi Clara. Pero lo importante es que hacer en la siguiente fase y en la siguiente fase creo que es muy importante los recorridos que se tienen que hacer a los pueblos originarios. Mira, yo me comprometí de pasar el próximo lunes bien, voy a regresar, me voy a ir a vivir una semana, 15 días, el tiempo que sea necesario a cada alcaldía, a sus pueblos originarios. Por ejemplo, en Sochinico, te voy a invitar, vamos a vivir a una chinampa, a vivir, competir, sufrir y gozar la situación de las, de los habitantes de las zonas más importantes de los pueblos originarios de esta ciudad. Claro. imagínate vivir en una chinampa, qué bonito, salir a salir en trajilera o en canoa a poder tomar algún transporte público, tu auto, lo que sea, trabajar un rato con los productores de hortalizas de Sochinico o irse a la Jusco a la Jusco con los productores y sufrir toda la problemática o irse a la Magdalena Contreras y enfrentar toda la situación que viven cercano al único río natural que se tiene allá por los dinámicos, en fin. Entonces, yo eso es lo que pienso hacer, después del lunes tenemos la oportunidad histórica para ir con la gente que más lo necesita para vivir con ellos y sobre todo construir una agenda desde donde viven, una agenda de ciudad que permita entonces hacer que la cuarta transformación pase a un segundo nivel. Teniendo como un gran eje los pueblos originarios y los lugares en donde falta que llegue aún más la cuarta transformación. Oye, Clarita, y para aquellos que se sintieron menospreciados por la 4T en alcaldías, pues que siempre han sido históricamente más, pues que panistas y demás, también hay planes. Por supuesto que sí, por supuesto que estaremos construyendo una prácticamente una visita a todas las colonias, todas las colonias de esta gran ciudad. Eso significa escuchar a la gente. la cuarta transformación tiene oídos para el corazón del pueblo, así que va a ser desde ir a a colonias muy importantes donde habita población de clase media, clase media alta y escuchar desde las lomas de Chapultepec hasta Tepito. Tenemos que recorrer todas las colonias y escuchar a la gente porque mira esta gran ciudad Fernanda es de muchas realidades pero hay una fuerte clase media en esta ciudad. Entonces por supuesto que nuestra propuesta y nuestra agenda tiene que construirse con toda la población. Por eso he dicho que yo sueño con una ciudad de clases medias, una ciudad logre haber hecho que las desigualdades disminuyeran para ser una ciudad de clases medias. Para ser una ciudad de clases medias es combatir la pobreza, es incrementar los servicios a toda la población, que todos puedan tener agua en esta ciudad, que todos puedan tener acceso a las escuelas de nivel medio superior o inferior. Esas son los combates a las desigualdades que hay que hacer y con eso estamos garantizando que esta ciudad cada vez tenga menos pobreza y más clase media. y estudiantes que no solo se queden en técnicos que no tiene nada de malo ser técnico pero también queremos científicos y ingenieros tecnólogos. Mi Clarita se nos acaba el tiempo pero para que todo el público te escriba de opiniones se pida ayuda y demás ¿cuáles son tus redes? Bueno todas las redes sociales principalmente el 6 de Clara Brugada allí escriban y estoy muy atenta en unos minutos estoy ahorita organizando con vecinos con compañeros compañeras un importante digamos cantidad de víveres para mandarnos a Guerrero Fernanda convoco a toda la ciudadanía hay muchos centros de acopio en la ciudad que acudan a ellos hay que ser solidarios no hay que dejar solos a la gente de Guerrero que es damnificada hay que apoyarlos y en unos minutos yo voy a estar organizando con mis vecinos que viven alrededor de su servidora y vamos a mandar un paquete importante por allá a los centros de acopio principal muchísimas gracias un abrazo un abrazo solidario gracias gracias y siempre pensando en aquellos que están en las peores condiciones eso eso es lo que hace falta ahorita hay que apoyar a los hermanos y hermanas en Guerrero que viven hay unas zonas como ya nos explicaron al principio del programa viven damnificados permanentemente siempre gracias Clarita un abrazo gracias querida Fernanda nos estamos viendo en estos días claro que sí cuídate mucho y hasta aquí señoras y señores su cáigase de la cama tus redes güera ándale así es quédese con nosotros la pura bandota en Facebook y Ana María Domínguez en Facebook y acá su servilleta en FernandaTapia punto com ahí desvaría para todos lados quédese a tomar café un chocolatito caliente con esta zangana en Acústica Radio y le seguimos el lunes cáigase de la cama con Fernanda Tapia una producción de Grupo Acústica de Grupo Acústica de Grupo Acústica